y recibir en casa la segunda oportunidad con dos seguidores por avanzar pero va a Kainavitsch, tiene la pelota y completa con el número 28 tres seguidores por avanzar rollout hacia la izquierda ya se planta muy bien y viene rápidamente el número 31 disparando y ya lo tienen no, ya se escapó de la bolsa fantásticos los movimientos rompe cuatro o cinco tecleos y consigue tiene alguien ya no es por avanzar tritz del lado derecho, flex del lado izquierdo rollout tiene la pelota perfecta jugada de read option completa en el centro del terreno en la trayectoria de posto con el número 28 tritz derecha, flex izquierda otra vez guarda con un hombre rápidamente hace un handoff por el centro encuentra sus espaldas otra vez para adelante de la pelota sus coaches nuevamente se colocan, pide la pelota engaño de carrera número 17 tiene la pelota rápidamente en un bubble pass por el lado izquierdo número inside zone guard poder ahora es por la derecha quick option pass número 26 les decía que ha jugado como coreback completo touchdown José Armando García para ejecutar el intento de punto extra y para el span comido listo el punter va a patear a la altura de la yarda 18 fuerte rush de los potros alcanza a sacar la patada ya la tiene mojita va por el centro encuentra espaldas toma velocidad y es una buena pelota número uno así que segunda oportunidad de nuevo hay un balón suelto ya la tiene mojita se quita el primero y la que venía por el y después de un corte va a llegar a la altura de la yarda 47 mainmobich guarda en segunda oportunidad y otra vez la formación escopeta ahora dispara rápidamente a otaku y tiene un hombre completo otra vez el número ya rápido ahora por el otro lado el flat con el número 5 buen pase de su cuerda se quita una muy buena tecleada y va a dejar la pelota hasta la altura de la yarda 47 en terreno primera oportunidad la pelota que está colocada en la altura de la yarda 47 en terreno en terreno en terreno así el engaño al carrer y después pone un pase de nuevo en el flat en el número 26 rompe tecleadas muy buena jugada otra vez desde el año 39 no hubo avance y rápidamente saca a mainmobich la pelota ya se concentra y tiene un hombre solo absolutamente solo en la trayectoria número 3 en el comeback del lado derecho y el pase es completo y va a dejar la pelota en la yarda 4 excelente piernas la derecha hombre mande la izquierda un win menomich rola hacia la izquierda y abriendo estos rushes excelente movimiento ahora hacia el otro lado del campo queda de frente dispara es una pelota comprometidísima que le rebota el número 21 de los divas del equipo del equipo visitante están colocados a la altura de la yarda 44 es alta la patada es un buen buen muy bien trillado a la altura de la yarda 49 y el fielder el número 21 que es ya tiene la pelota otra vez ahora es un tan disfrutado bola y la tiene uno de los d-lines la empuja no se puede quedar con ella ya marcaron un castillo que me parece que será en contra de la visita se quedaron con la pelota los potros roll ya coloca trill derecha flex izquierda vámonos es la misma exactamente la misma y rompe la línea y otra vez hace un spin y después vuelve a hacer otro bola no es el casco es el casco de uno de los pibas defendiendo valientemente su zona de gol hay un motion hacia el lado izquierdo y el pase es double número 34 hacia el otro del campo va solo gran corte y se mete a lanzón que buena jugada que bonito vamos a ver si convierte de aquí el intento de punto extra José Armando García lo hace perfecto automático derecha listo su izquierda vámonos pelota filtrada a la altura de la yarda 5 ya viene el número 26 hace por la derecha sigue sus espaldas toma velocidad ya está en el medio campo le quedan dos hace su combate casi el ciento y va a dejar la pelota a la altura de la yarda 35 medio pila la pelota en 3 empujando y me parece que ya llegaron me parece que con eso lograron la primera oportunidad mueve las caderas hacia su corteo cierra la pelota hacia su movimiento hacia la izquierda rola perfectamente y se mete a lanzón touchdown del equipo visitante touchdown de los visitantes y ya lo hicieron con una estupenda jugada de su gran cora y ahora el intento de punto extra es bueno más o menos a la altura de la yarda 29 fomplea la pelota rápidamente es alcanzado por los D-lines del equipo visitante Big Play rápido tiene la trayectoria de out pase completo y para el reloj excelente jugado excelente jugado dar un gol de campo que será más o menos unas 38 yardas desbloqueada el intento de recuperar norte a sur a la altura de la yarda 25 está la pelota segundo down y ahora sigue perfectamente el número 24 del equipo visitante izquierda flex derecha los espera un frente 40 weird option por el lado izquierdo otra vez el número 24 buenas bloqueadas y finalmente abandona el terreno y viene la tercera oportunidad con 5 yardas por avance taca la línea Skrivismenevich acelera y es fuertemente taclado por el número 27 del equipo complicado saber que va a ser el equipo de los potos se faja muy bien la defensa de los leones José Armando García hace un despeje que hay bola recupera el número 21 es un mal fildeo por parte de el jugador de los leones que termina este partido en segunda oportunidad 12 yardas por avanzar el eviche de la pelota otra vez escapa muy bien de la bolsa suelta todo el brazo busca el número 26 completo el pase es completo a la altura de la yarda 5 en la trayectoria 9 otra vez el fake se come al corner esta vez que van a empatar los leones pide la pelota handoff otra vez ya se metió touchdown de los leones de la náhuac cacún número 28 viene el launch nap y convierte en automático hay un castigo muy atenta a la defensiva es aquí donde tiene que hacer 3 y fuera rola para la derecha para el izquierdo el corebac ahora para la derecha ya se cerraron los caminos y rompe tacladas se encuentra un pequeño hueco y lo van a tener final en bola la recuperan los leones en la última taclada les zafan la pelota otro lado manda gemelos de los dos bajos de la formación con un hombre ¿no? formación fuerte al lado izquierdo se echa para atrás otra vez sale de la bolsa hay que ponerle un spike inmediatamente rompe tacladas y lo van a entender y lo van a entender hasta allá la 40 del otro lado ahora si el otro lado es un tunnel screen pase otra vez pero ahora por el lado izquierdo con el número 2 con Kian Jair Williams oportunidad la pelota está colocada a la altura de la yarda 30 ¿qué le dice la pelota? otra vez busca la trayectoria nueva y se la ponen los números al safety ahí se tiene que encar y así lo hace hay un error entre se queda con la pelota y ahora están marcando un safety dos puntos para los visitantes vamos a ver qué ocurrió parece que lo que ocurrió se lo voy a decir con todo gusto es que intercepten la yarda 2 y luego se mete a Lenzón el partido otra vez jugadas en reunión no le dan tiempo a que la defensiva reaccione N.Biché en la pelota ya escapó otra vez de la bolsa y corre a toda velocidad por el centro del terreno el juego se deja ir con todo y finalmente va a llegar hasta la yarda 31 entre un pequeño resquicio que acelera la máxima velocidad ahora es una click option del lado izquierdo número 24 se va a ir a Lenzón última ataqueada se va a quedar en la yarda 1 la pelota bien en las naves lo pone muy bien me pega Siliceo y es bueno otros desde la yarda 40 desde la yarda 42 de su propio campo grid option derecha número 26 una big play gran cutback deja pasar a uno de los linebackers tiene cortina de bloqueo tiene cortina sigue acelerando y sale a la altura de la yarda 25 poquín que menos derecha del lado largo flex izquierda ring del lado derecho vámonos es una jugada de poder con el coreback suelta la pelota y ya la tienen los leones cuenca suelta la pelota altura de la yarda 42 de el otro lado del campo es bueno el pont bien fildeado ahora si a la yarda 42 número 13 cuenca va rompiendo tacleadas y finalmente es detenido a la altura de la yarda 48 el terreno de poder a poder trip derecha flex izquierda coreback tiene la pelota rola hacia la derecha ya le van a llegar siente el rush se planta y ya le llegaron excelente jugada de los pass rushers ya hay un motion hacia la derecha es el número 11 sigue el nombre que tenía en el bar suelta la pelota y me parece que la van a tener los potros salvajes de la UAM hay un castigo también y 15 ya nos por avanzar 17 ya nos por avanzar coreback se queda con la pelota desaplata muy bien suelta el brazo parecía que era un pick por parte del equipo visitante historia media Meneovic pide la pelota ya la tiene otra vez es una jugada de poder en donde muy buena es la bloqueada del wing es el hombre que estaba en el backfield 1, 6 5 4 3 2 para sacar la jugada por supuesto a ese reloj me refería buen comeback por el centro puede ser la mejor jugada no dispara tiene la pelota engañada con un quick option hacia el lado izquierdo se queda con la pelota ejecuta perfectamente el ruiz cuando lee Alex del lado derecho esta noche 35 34 33 segundos es la última ya se volvió a encargar en la victory formation el número 17 Astor Gustavo Meneovic Gutiérrez que me parece que es el MVP de este partido salvo lo que usted opine su opinión es la que vale así que ya se saludan y se felicitan ¡Gracias! ¡Gracias!